¿Cómo te encuentras? ¿De dónde nace esta vocación por el arte católico? Bueno, la fe nace desde la familia y también el arte. Siendo mi papá artista, nació las ganas de ser pintor y escultor a partir de ahí. ¿Cuál crees tú que es la característica principal de tu pintura y tu escultura? La fe y la oración, es lo principal. ¿Y tú tienes, digamos, algún proceso creativo para llevar a cabo estas exposiciones que realizas? Claro que sí, a partir de una investigación, tanto teológica como técnica, realizo las exposiciones, las series de trabajo que hago. ¿Más o menos cuánto tarda ese proceso creativo? Meses, meses por lo menos de investigación, son unos cuatro meses a partir de saquías de allí, de homilías, de la Biblia, el catecismo, los diferentes libros de santos y la investigación propia y la experiencia de fe especialmente. Empiezo a reunir toda la información para crear el tema. Bueno, en este año tú te vas a presentar en la JMJ, que es la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a realizar en Panamá. Allí vas a tener una exposición que se llama Adoremos, arte en peregrinaje, y usted pues tiene ese privilegio de estar allá. Cuéntenos, ¿cómo llega usted a la Jornada Mundial de la Juventud? Bueno, pues principalmente como peregrino, después salió el Festival de la Juventud, allí me inscribí, envié mi propuesta, me la aceptaron, entonces estos últimos meses ha sido contactarme con ellos y preparar toda la parte de logística de la exposición. Ok, y cuéntenos acerca de la exposición Adoremos, que aquí tenemos el libro, el catálogo que se va a presentar en Panamá. Bueno, esta exposición habla acerca de la experiencia de la oración que nosotros como cristianos tenemos en la vida con el Señor, ese diálogo que nosotros tenemos en los diferentes momentos de la vida, a partir de la parte más lejana que uno tiene con Él, hasta la parte más cercana en la que uno está totalmente inmerso en el amor de Dios. Entonces trabajo diferentes espacios, la lucha que tenemos espiritualmente, el ejemplo que tenemos, digamos, de los ángeles, especialmente de los serafines, que son los que están más cerca a Dios. Bueno, antes de despedirnos, yo sí quisiera que usted le regalara las redes sociales, a todas las personas que ven Mariana Digital, para que conozcan, pues, su trabajo, y también va a estar en las redes sociales, creo yo que el catálogo de Panamá. Sí, mira, en Instagram me pueden buscar como sebastián sánchez, raya al piso artista, también tengo el hashtag de la exposición, que se llama Expo Adoremus JMJ 2019, ahí he subido diferentes informaciones acerca de la exposición, en Facebook me pueden buscar como artista sebastián sánchez, y hay unos videos en YouTube también, que también está como artista sebastián sánchez. Bueno, pues, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Mariana Digital, y después desde Emisora Mariana le deseamos mucha suerte, pues, porque usted está representando a Colombia como expositor y como escultor en Panamá, y pues, creo que es algo que nos llena de mucha alegría, entonces, le deseamos toda la mejor de la suerte, desde aquí, desde Emisora Mariana, y pues, muchas gracias por estar con nosotros, y a todas las personas que nos ven, los esperamos en un nuevo episodio de Mariana Digital. Muchas gracias.